Este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la principal, la primera reserva de petróleo de este mundo. Cuando se acabe el petróleo, en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán cinco países todavía con reservas importantes. Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial. Y no ahora, desde hace un siglo. ¿Cómo es que te llamas tú? Elena. Elena. Elena, Elena, como mi madre. Elena, Elena, fíjate. Todos los presidentes que por aquí han pasado desde hace 100 años y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después, Isaias Medina. Después, Carlos Delgado. Antes de él, Rómulo Gallego, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente, necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor de mucho peso. De mucho peso. Que no tiene que ver exactamente con el miedo, porque ¿a quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros, pues. Somos gente de paz. Nosotros, cuando nos metemos con alguien, es porque nos defendemos. Como dice una copla llanera, yo soy como el espinito. Esa es una mata en el llano. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. Entonces, no creo que sea miedo, sino es parte del juego político. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos, lo llaman ellos el mal ejemplo. El golpe contra nosotros aquí lo lanzaron y quizás se apresuraron un poco. Tú sabes por qué, en mi criterio. Antes de que ganara Lula, las elecciones. Porque fue el golpe de 2002, siendo Lula candidato. Bueno, pasó lo que pasó, gana Lula y luego comienza un proceso como de un despertar, un renacimiento del proyecto sur o del proyecto suramérica que tenía más de 100 años y mucho más que desfenestrado, cercenado. ¿Cuántos golpes de Estado dieron aquí, en este continente? ¿Cuántos han dado y todos, todos, sin excepción, planificados desde Washington? No, no. 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 No.